Necesitamos la ayuda del Condado de Jackson para llegar al Verde, para poder regresar aquí de manera segura. En vez de aquí, extrañamos nuestras clases de arte y de teatro. Los deportes, los maestros y maestras. Entonces, si se pone una mascarilla, lava sus manos y mantiene su distancia. Y lo menos que se junten en grupo, lo más pronto llegaremos al Verde. Extrañamos y regresaremos aquí de manera segura. Visite jacksoncounty.org diagonal COVID-19. ¡Gracias!